El trabajo en que nos enfocamos en el grupo de formación estelar, aquí en el Instituto de Astronomía en Ensenada, es el estudio de la formación estelar. La formación de las estrellas es un fenómeno complejo que involucra muchos procesos físicos, que requiere de mucho trabajo observacional y de ser atacado con diferentes métodos, técnicas y diferentes aspectos. Estamos tratando nuestro pedacito de trabajo en este que es un problema muy amplio. Nos interesa entender cómo se forman las estrellas, dónde se forman, cómo evolucionan, cómo llegas de ahí a la formación de planetas, cuál es la física que está involucrada en la formación tanto de las estrellas como de los planetas, de las nubes en las que se forman. Y entender ahora, gracias a la disponibilidad de datos como los del Estrondi y el Sky Survey, que nos permiten tener información, o de Gaia, tenemos información sobre el movimiento de las estrellas. Vamos a poder entender un poco cómo los cúmulos no nada más están los grupos o recimos estrellas que llaman cúmulos, cómo se forman, sino además también cómo evolucionan. Yo creo que una de las cosas que hay que resaltar en esta época es el hecho de que tenemos a nuestra disponibilidad una gran cantidad de datos que provienen de instrumentos que hace unas pocas décadas, que hubiéramos pensado que eran producto de la ciencia ficción. Hoy en día tenemos instrumentos enormemente precisos, que nos proveen datos en muchas longitudes de onda, desde el espacio, desde la Tierra, y que nos están dando enorme cantidad de información, que además podemos, que tenemos acceso a ella de manera muy fácil, gracias al Internet. Tenemos un computador, poderosas herramientas para manipular todos estos datos. Entonces la astronomía se ha vuelto un poco como este trabajo que llamamos ahora de Big Data, una gran cantidad de datos, una gran cantidad de información que necesitamos ahora trabajarla ya, en vez de trabajar como se hacía de antaño, estrella por estrella, ahora trabajamos con grandes grupos de datos. Y los avances tecnológicos que hay en astronomía hacen que de pronto cada poquitos años haya estas revoluciones en la ciencia por parte de la astronomía.